Bueno, acá estamos, soy Víctor Fernández En el Factor Arena Tekken 7 Bueno, aquí como vemos, vemos gente compitiendo Vamos un poquito ahí Vamos a mostrar Un poquito Vamos a mostrar un poquito de todo Aquí es donde compiten En la sección de pelea Tenemos Tekken Tenemos Bueno, diferentes juegos Que se pueden disfrutar Totalmente gratis Aquí tenemos Dragon Ball Todo con su Con sus monitores curvos De alta De altas resoluciones Aquí tenemos Otra sección Toda la parte de PC PC componente En este caso Es una empresa que vende Computadoras Asesorios Bueno, aquí tenemos otra sección de Post online Acá tenemos el chico Un poquito Como estamos ahí Tenemos la sección de De Nintendo Switch Esto es enorme Es inmenso Voy a tratar de hacerlo un poco abreviado Al video Así No estoy No lo hago muy largo Voy a mostrar un poco La La parte de De simuladores No voy a poder subir arriba Pero voy a hacer un zoom Para que vean Los simuladores Aquí tenemos más juegos online En este caso Bueno No sé que juegos este Pero En aquellas secciones Donde compiten Hay competencia De gammer Este Bueno Un poco más de Nintendo Acá venimos con el tema De Fútbol Deporte Simuladores Impresionante La verdad que Imponente Los monitores Aquí tenemos La sección De fútbol Ya Está por empezar La competencia De gammer Y Bueno El video Después voy a subir A la sección De arcade Hay sección Retro Allá Tenemos X-Hook X-Hook Un torneo Un torneo Espectacular Torneo De gammer Bueno Acá tenemos La sección De juego De consolas 5 A ver si encuentro A mis compañeros Que vinieron conmigo Pero tengo perdido Bueno Y esto por aquí Y Y Y Y